Elianor, es momento. Nunca es tarde para cambiar. Elianor, Chidi, Tajani y Jason buscarán convertirse en mejores personas por su propia voluntad. Tú, enséñame. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo ser buena? El problema de nuestro vecindario no es una roca o un objeto, sino una persona. No sé cómo llegué, no tengo idea de lo que está pasando y estoy enloqueciendo, amiga. Tienes que ayudarme. Muy bien, respira, respira. ¿Tú respiras? Recuérdame para qué estoy haciendo esto. Evitarás el castigo eterno. ¿Quién eres? Mi nombre es Elianor Schellstrup. El Lugar Bueno, temporada 1, en DHE.